Los coles van a salir desde Diro, desde la terminal, desde la plataforma 1 a la 6. Esos van a ser los transportes especiales que se afectan a este operativo por la demanda de gente hasta la terminal de Villa de la Quebrada. La ruta va a ser la ruta 147, después 146 y la ruta 3 no va a estar afectada a la circulación de vehículos. Después vamos a tener en la plataforma 35 de Diro el transporte regular con los horarios que se hacen usualmente, que son dos empresas que siempre funcionan normalmente durante todo el año. La punta Villa de la Quebrada, los transportes que estén afectados van a salir desde la Plaza de los Niños y van a volver hasta el mismo lugar. Todos los transportes habilitados van a tener una oblea, eso se va a controlar desde la... lo van a controlar los inspectores. El costo del transporte de San Luis a Villa de la Quebrada es 30 pesos y desde La Punta hasta Villa de la Quebrada 25. Después, bueno, tenemos la festividad de Renca que va a haber colectivos saliendo, o sea, haciendo este servicio especial desde Villa de Mercedes hasta Renca, desde Merlo a Renca que usualmente no son corredores que se presta un servicio regular y después Tirizarago-Renca que tiene un valor de 25 pesos. Está el 3 y 4 la madrugada sería, en realidad hasta que se termine el operativo y se termine la demanda.